Hola, hola chicas. Miren, estamos aquí en Macy's Backstage. Tienen estos perfumes en $20 de Vince Camuro. Tienen Amore, Chao, Bella y este que se llama Capri, que es más fresquito. Tienen también aquí el Hidden Fantasy en $20. Tienen este Vanderbilt en $11. Born Lovely. Este está en $20 de Sarah Jessica Parker. Este es más fresquito, elegantón, bonito para el diario. Luego está este Sparkling White Diamonds, que igual este tiene una aura elegante, bonita. Y el precio de esta es de $17. Tenemos este que es hoy, es un clásico. El Cool Water Day Bed Off. Este sale en $15. Tienen el J-Lo, pero este está ahí solito. A ver, este aquí es el Bebé Luxwild, $17. Yo tuve este perfume hace tiempo, lo regalé. Es un perfume así, este frutalito, como, ¿sabes? Yo siento que huele como a caramelos de cerecita, pero tiene un toquecito algo, este, sinteticón, pero huele bien. Pero sí huele algo sintético. A ver, este, este en $15. Love, Love & Clean. Los perfumes de & Clean son buenos, chicas. Los que yo he probado, huelen bien. A ver, el Diamonds & Emerald. Este está en $15. Apple Bottoms. ¿En cuánto sale este? En $15. Tenemos el de Paris Hilton, el Platinum Rush. Y este sale en $15. El Fancy Love. Este también es $25. Este es un buen perfume, especialmente para primavera, verano. White Can It Call en $17. Aquí tienen este, Giorgio Blue, en $13. Este no lo conozco. Y aquí tienen este set del White Diamonds Legacy en $20. El perfumito es de una onza. Este no lo conozco, chicas. Estos White Diamonds son muy buenos, pero este todavía no lo he probado. Aquí está el J-Lo. Este está en $20. Este Fifth Avenue, yo lo tengo. Miren este, si te gusta el almizcle y los perfumes florales, te va a gustar este porque huele limpiecito. Y luego tienen este Quinta Avenida, huele floral fresquito, por lo menos en mí, el que yo tengo, huele floral fresquito de primavera para el diario. Disculpen que hable como loca, pero es que la música está fuerte y ustedes ya saben que YouTube está copyright. Este Sunflower es la versión Sunlight Kiss. Yo solamente conozco el clásico. Está en $13, el de tamaño grande. Otro perfume que tienen aquí es el Love Love de Anne Klein. En $15 es cada Celebrate Now. En $25, el de $80 mililitros. Y aquí tienen este Electrify de Paris Hilton. Este está en $18. Sport de Jill. Este no lo conozco, es Jill Sander, de mujer. Este está en $32. Y el Candice, a ver, en $15. ¿Cuál es este? Exo Exo, no sé. Este tampoco es la primera vez que lo veo. Este está en $19. El Kiara de Revlon. Este está en $10. Tenemos este Brilliant de Vince Camuro. Estos perfumes de Vince Camuro son muy, muy buenos, chicas. Si quieren un perfume elegante, fino, pero no gastar mucho, Estos de Vince Camuro se los recomiendo. Luego tenemos Lolita Lempica. Este está en $35. Rebel Flower Love Awaits de Rihanna. Este es un excelente perfume. En mí tiene excelente desempeño. Y me ha generado muchos cumplidos, especialmente para el invierno. Lo amo, huele precioso. Y miren, $30 está esto aquí. Este es de Badly Mishka Poppy. Este no lo conozco. Vean qué bonito ahí. Y está en $15. El Curious. Este ya es un clásico de Britney. En $15. Oh, este sí lo tengo todavía yo. Este Pearl. Lo guardo actualmente por la botella. Este está en $18. Dulcecito. Bonito. Jovial. Festival Night. Esto está en $20. De la marca de Hollister. Y aquí está Naomi Campbell. Bohemian Garden. Oh, miren, estos tampoco no los conocía. Estos están en $13. Tienen este paquete aquí de 3 Boremes por $20. Este Guess en $15. Luego tienen el Illuminati Intensa de Vince Camuro en $22. Kenzie Lovely. Este está en $10. Oh, hace tiempo había probado este. Y me gustó. No recuerdo exactamente a qué huele. Pero recuerdo que dije yo, wow, qué bonito el perfume. $17. Miren. El grande. Sí, $17. Me llama la atención este. Ocean Pacific. $10. Este ya saben ustedes que me encanta. Huele muy rico. Es el Red Velvet Pink Sugar. Esto, si te gustan los perfumes azucarados y los frutos rojos, te va a encantar este. Para mí huele mejor incluso que el Pink Sugar regular. El Catherine Maland. Este no lo conozco. El Dream. Pero lo tienen aquí en $17. El grande. La presentación se ve bonita. El Pink Sugar regular lo tienen ahí. Miren, en $17. Atrás, que eso es lo mismo. Este bebé. Este huele floral, chicas. Bonito. De primavera. Verano. Yo todavía. No, yo creo que este es lo... No sé si lo tengo o lo regalé. Yo lo tenía, pero es un perfume así. Este, para primavera, verano. Bebé. Este tazo. Es dulcecito. Frutalito. Tengo entendido. $25. Mermaid Vine. Estos están en $10. Vean este Jones Signature Gardenia Oud en $13. Saben que estos yo miré así de lejos y me hizo recordar a los perfumes de Sex and the City que sacaron hace como 13 años atrás. No sé, mire, así de... Ese azul me hizo pensar en esos perfumes. Wow, qué recuerdos. Ahí se me cayó este. A ver, aquí atrás tienen este Love, Love and Clean. Todos dicen Love, Love, pero huelen diferente. Miren, este aquí dice Frosted Jasmine. Y bueno, $15. By Invitation, de Michael Bobble. Yes. Incent City. $30. Asaro. Este está en $35. Red Doll Reveal. Este está en $17. Guess. Guess by Marciano. O Rebel Fleur de Rihanna. Este es el primero. Miren, en $30. También el grande. Guess forever. En $20. Rogue. Este Rogue huele muy bonito. Es que en general los perfumes de Rihanna son muy buenos. Este grandote está en $30. El set de Vince Camuro. Lo tienen en $40. Y aquí tenemos este otro. ¿En cuánto sale este? En $35. Guess Seductive. A ver este que es Seductive. En $17. Set grande de Pink Sugar. El Guess Red. En $20. Y pueden ver los otros sets que tienen aquí, chicas. Tienen ese set de Rebecca Minkoff. Este de Diesel sale en $30. Dólares. Spirit of the Brave. Luego tenemos este que está en $50. Coach Floral. Coach Poppy. Y aquí tienen este Jimmy Choo Urban Hero. Estos perfumes de Jimmy Choo no son muy populares. Siento que los hombres casi no hablan de estos. Y son muy buenos. $36 dólares. Este Iceman me encanta para el verano. Huele muy rico. $35. Luego está el Chosca Bali. Este está en $40. Y este grande de Riri. Igual en $30. ¿Qué será este de Roberto Cavalli también? En $40. Este no lo conozco. Florence Blossom. Bueno, chicas. Eso es todo lo que tienen aquí en perfumes. Me despido. Nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias!